Buenas tardes compañeros, un gusto poder saludarlos, efectivamente este día la Alcaldía de San Salvador junto a la Unión Europea han inaugurado la exposición fotográfica que fue denominada Europa Copera 2019, en total han sido 26 fotografías las que están instaladas en la Plaza Gerardo Barrios para que puedan disfrutarse por parte de la población, pero quieren saber cuál fue la fotografía ganadora, los detalles se los cuento en la siguiente nota. Estas fotos captaron la mirada de los salvadoreños que transitaban por el centro histórico, la curiosidad los hizo acercarse para saber de qué se trataba y descubrieron que 26 imponentes fotografías fueron seleccionadas para participar en la exposición denominada Europa Copera 2019, organizada por la Unión Europea y la Alcaldía de San Salvador. Vamos a seguir desarrollando este tipo de actividades que por un lado buscan desarrollar el talento de nuestra gente y por otro lado promueven la calidad artística del talento salvadoreño. A los participantes profesionales y aficionados se les entregó un diploma y menciones honoríficas, además de dinero a los tres primeros lugares. El ganador fue Jefferson Flores, quien retrató a una participante de Espacios, un proyecto que ejecuta la Comuna Capitalina con el apoyo de la UE en los territorios estigmatizados por la violencia, para fortalecer la inserción laboral y el arte. El embajador de la UE enfatiza en la importancia de apoyar este tipo de actividades que aparte de motivar a los jóvenes, los mantiene alejados de la delincuencia. Cuando se trabaja en que los jóvenes no integren las pandillas, cuando se trabaja en la mejora de espacios públicos, cuando se trabaja en que, por ejemplo, los jóvenes reintegren la escuela y no abandonen las actividades escolares, o cuando se trabaja para que los jóvenes tengan una mejor empleabilidad o creen sus propias empresas, todo esto son cosas que toman tiempo. No es un trabajo de un día para otro, no es un trabajo de un año para otro, es un trabajo que toma todo a una generación. Por consiguiente hay que ser paciente, pero estoy seguro que estamos invirtiendo en el futuro. La población apoya este tipo de actividades, afirman que ayuda a reflejar y a promover la cultura del país. Es bonito y sería bueno que todos los fines de semana trajeran una exposición para saber más, porque a veces uno como no sale, no sabe cómo lo hacen afuera de los campes de signos. Sí, me ha gustado todo, lo que está aquí en cosas, aquí en este parque, está bien para mí, porque de aquí, de estas cosas las vamos nosotros orientando, estas cosas. La exposición fotográfica estará disponible desde hoy hasta el próximo 22 de junio en la Plaza Barrios. Este es mi informe y con esto yo regreso con ustedes, La Señal, buenas tardes.